¡Hola a todos bien! ¡Es otro nuevo video de Viva con un nuevo video chicos! En este video vamos a hacer un video diferente a lo que estamos haciendo en estos días, pibe. Vamos a hablar del fútbol brasileño de Copa de Brasil 2021. De verdad se llama así, Copa de Brasil. Bueno, a ver, para que tengamos un video en la cámara, ahí va. Bueno. Cuarto de final. Flamingo vs Gremio. Es un partido muy, muy, muy complicado y la verdad es un partidazo, pibe. Y en mi opinión, la verdad, los dos juegan bien, los dos juegan bien, pero en mi opinión Flamengo está a todo nivel. Juega muy bien y la verdad tiene una idea, es un juego muy bueno, se está boleando todos en la Libertadores y la verdad es increíble como juega. Y en mi opinión va a pasar tranquilamente Flamengo a las semifinales. Próximo partido. Santos vs Paranaense. Es un partido complicadísimo de predecir, complicadísimo. Y la verdad es que por ahí pasa un milagro, por ahí pasa Paranaense. Pero en mi opinión va a pasar por poquito, por un golcito, Santos. A las semifinales. Santos vs Fortaleza, la verdad, no es un partido tan complicado para Sao Pablo. Y la verdad va a pasar Sao Pablo. Pero la verdad, por ahí Fortaleza puede dar un poco de pelea. El gran, poderoso, Fortaleza. Bueno, próximo partido. Era Fluminense-Atlético Mineiro. Es un partido complicado también de predecir. Y en mi opinión es un partido complicado, complicado de predecir. Porque los dos juegan muy bien. Atlético Mineiro está jugando muy bien en la Copa Brasil-Eirao. Y en mi opinión juegan bien los dos. Juegan muy bien a la defensa Fluminense. Y Atlético Mineiro muy bueno haciendo pases. Pero la verdad, le voy a dar una fichita. Por poquito va a ganar Fluminense y va a pasar a las semifinales. A ver los partidos estos. Flamengo vs Santos. La verdad, Flamengo va a arrasar con todos. Se está bailando el mundo entero. Y la verdad, para mí, va a pasar Flamengo a la gran final. Sao Pablo vs Fluminense. Es un partido complicadísimo. Pero no tan complicado. Porque yo le voy a dar una fichita también a Fluminense. Que le está yendo muy bien a Fluminense. Le dio mucha pelea a River en el grupo. Casi lo queda eliminado. Pero la verdad, va a pasar Fluminense a la gran final. Y bueno, así quedaría la final, papurri. Flamengo vs Fluminense. Es un clásico. Es un clásico brasilero. Se van a matar todos. Y la verdad, Flamengo juega muy bien. Tiene un Gabigol con todo. Un Bruno Henrique con todo. Un Rafinha. Pedro también es un jugadorazo. Tiene jugadores muy buenos. Un aquero bueno. Fluminense también tiene jugadores que defienden bien. Pero en mi opinión, lamentablemente, Flamengo se raza al mundo. Puede darle pelea a un equipo europeo. Y la verdad, no es que halago mucho al Flamengo. Y la verdad, Racing no sé cómo hizo para ganarle en los octavos de final. Es un milagro que grite el gol como si fuera el mundial de clubes, más o menos. Pero para mí, lamentablemente, va a perder el Fluminense. Van a Flamengo. La final de la Copa de Brasil. Y se va a coronar campeón de la Copa de Brasil 2021. Esperen que les haya gustado el video. Pibardos, pibardas. Y bueno. Adiós. Pibardos, 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 p